¿Qué onda vaqueros? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que estén el 100 Y pues bueno, voy llegando aquí al rancho, disculpa He andado muy ocupado con la de mi tesis De la universidad, por los que no saben yo estoy estudiando Pero entonces tenemos aquí el rancho Como trabajo también, aquí ando, ahí están mis gallinas Y aquí vengo a ver cómo está todo Como podemos ver aquí viene el saucito Ya viene echando sus primeros brotes Nada más, qué chulada Y bueno, pues básicamente este estanque lo tengo Tanto como bebedero y las gallinas Como pues ornamental, la verdad Soy fanático del agua y de los estanques Y yo soy muy fiel creyente de que donde hay agua hay vida Y esto va a servir para algunas especies de aquí Del campo, para que sirvan para Para obtener una fuente de agua Pues estamos en medio del desierto Como les he comentado en mis videos anteriores Así que pues vamos a aprovechar eso, ¿no? Pero pues bueno, pues aquí vamos vaqueros Ahorita voy a arreglar el arbolito acá Este, le hace falta una regadita Y ahorita les enseño todo el avance que he tenido Con todas las plantas En estos días Voy a poner una manguera de este lado ¡Uy! ¡Dios mío! Para poder regar este árbol sin problemas Y fíjense, me entró una duda existencial La verdad que aquí quería poner un colorín Pues ya estoy viendo si mejor pongo una anacahuita Los que no sepan la anacahuita se ve así Pero básicamente es un árbol Este, o arbusto del semidesierto Es precioso, he hecho una flor hermosa, blanca Este, crece que será unos 4 metros La primera es que escucho cacarear a mi gallo A este blanco de ahí al fondo Parece de voz de fumador Pero sí Así que yo creo que voy a sembrar una anacahuita aquí Y por aquí voy a sembrar un colorín Este es un dinosaurio Es un dinosaurio, véanlo El tamaño, no, no, no Yo estoy enamorado de esta raza de gallos Y pues bueno Esta anacahuita me la regalaron Este, de hecho, es donde estoy haciendo mi tesis Me regalaron anacahuita Y pues vamos a aprovecharla también Son árboles nativos Eso significa que no vamos a batallar Con cuestiones del agua Del sol Heladas Y todo eso Voy a salir ganando con esto Mejor Y pues bueno, vácaros Vamos a tener una vista aérea Así que Vamos a hablarle al dron Is this all that you dreamed it be? Ending up here, ending up with me You could've gone anywhere, been anywhere You stole my heart like a thief on the run You're not much for taking chances But you've taken a chance on me And now we're building bridges As far as the eye can see And I never... Bueno Y ahorita tengo que juntar piedras Para poner aquí la anacahuita Cubrir bien el suelo Porque estas van a rascar De hecho ¿Se acuerdan que les dije Que iba a ser un problema? Vean Se comieron toda la tierra Toda la movieron Y literalmente el árbol Solo está flotando Como así son las gallinas Miren y ahora si Cuando las gallinas quieran escarbar No van a poder Por todas las piedras El arbolito se va a quedar intacto Pero hablando de que se va a quedar intacto No es cierto Panfilo anda bien cariñoso Está loco Va a llegar esta parte que nos va a doler mucho Y si tenemos un arbolito de este tamaño Pues lo tenemos que hacer Que es Bueno Cortar Esto Esto para que le dé fuerza Al árbol Para crecer hacia arriba Porque si no Toda la fuerza Se iba a ir a esta ramita Como pueden ver Lo único que hacía esta ramita Era quitarle fuerza A la planta Y así gracias a esto Esto voy a intentar esquejearlo Claramente Pero Ahora la La anacahuita Ya va a tener suficiente fuerza Para irse hacia arriba No hacia los lados Miren Ella va a estar rascando ahí Y no le va a hacer nada al árbol Y en otras noticias más rápidas La wisteria Ya está empezando su floración Miren Estas Flores moradas Miren nada más Que chulas están Son las primeras Todo esto va a estar morado Me quise asegurar un poco más Sobre el árbol Me da miedo la verdad Que incluso se quieran comer las hojas Así que le puse Esta lámina Para que las vayan No lo picoteen Y pues bueno Aquí podemos ver Como se va viendo todo esto Como pueden ver Ahí se han los romeros Ahorita acabamos de pasar Un chay No está Ahí pueden ver Ya como están recién regados Para que se amarren bien Y luego de aquí Vamos a poder ver La anacahuita Como está ahí Refugía en la esquina Con las piedras Y con la lámina Y dándole más para adelante Bueno Ahí estoy yo sentado Parece que estoy haciendo el baño Vamos a ver Al encino rojo Como pueden ver Ahí está agarrando poco a poco Y van a ver que al final Va a quedar precioso Todo esto Ahorita la verdad No voy a sembrar el colorín Porque No tengo tiempo Ya está obscureciendo Y aparte Tengo que ir a hacer Una entrega de huevos Pero Les voy a enseñar Rápido Como van las abejas La verdad La he tenido muy descuidada Aparte Es invierno No me pueden dar mucho Y no les voy a quitar tampoco Por los que no sepan Sembré aquí Plantas Nativas Bueno Más bien flores Para las abejas Ahí está su colmena Pero para que no tengan problemas Vean ahí como van Creciendo todas Como pueden ver Nomás le estoy haciendo Un mantenimiento rápido Esta es de las colmenas Flow Quien no las conozca Son de las colmenas Que básicamente Con un fierro Este Las metes en unas celdas Que ya están prediseñadas Y hace que toda la miel Empiece a escurrir Sin estresar a las abejas Y esto ayuda mucho La verdad Está padre Cuando sea temporal Les enseño un video de eso Y se me olvidaba Si es cierto Quiero sacar unas alcachofas Que germinaron Natural Bueno no naturalmente Porque la alcachofa No está aquí Pero En mi planta Alcachofa Que es esta Nacieron Nacieron retoños Abajo Y quiero sembrarlos A la orilla De mi huerto Porque se ve bien Padre cuando florean Miren Estas son las alcachofitas Meto este Y La arranco De raíz Bueno O eso intento Acá Aquí está Pero bueno Miren Vamos a clara aquí Hacemos un hueco Bueno Ya grabé Pero lo vuelvo a repetir Le damos aquí El divete Hacemos el huequito Y quitamos Así bien sencillo Ponemos esta Ahorita llenamos La tierra Y repetimos El siguiente día Del vlog Este video va a ser más vlog Fíjense No va a ser tanto La remodelación del gallinero Es más vlog Voy a sacar unas plantas De un estanque Que tengo Para ponerlas En mi estanque Que así siempre Es un proceso Un ciclo biológico Eso de cuenta Las plantas van a estar Purificando el agua Y aprovechando El excremento De los peces Para ya poder Reutilizarlos Y así mismo Que las plantas En mi estanque Puedan crecer Y a la vez Es agua Usarla para el riego Que ya va a cargar De nutrientes Es un rollo Miren Si mal no me equivoco Esta se le conoce Como eloeda O algo así Son excelentes Para oxigenar el agua Quisiera agarrar Uno de estos Pero la verdad Son muy difíciles De reproducir Por lo menos Aquí donde yo Estos hoy Pero vean Que belleza Miren el patrón Que tiene Abajo Todo esto Para que puedan Mantenerse a flote Solo que ahora Aquí me va a tocar Hacer parkour Para alcanzar Unas ramas Que quiero Miren Están aquí Este Obviamente No están muy lejos Pero Tampoco me quiero Mojar ahorita Estas son Ese árbol En mi rancho Le dicen Judas La verdad No sé por qué No sé cuál es el motivo Que le digan Judas Pero a lo mejor Ustedes lo van a conocer Como Duraznillo Este Echa una flor Bien bonita En primavera A principios de primavera Este Y pues es de aquí Bueno Es del semidesierto Este Y planicie Y a la vez montaña Es un árbol chulísimo De hecho Estoy haciendo un intento De reproducirlo Aquí en el rancho Y esperemos Que nos vaya bien Porque la verdad Es un árbol Que me encantaría Tener en todas partes Bueno miren Aquí tengo la heloeda Y la voy a enterrar Aquí en este sustrato Que tengo Y aquí voy a empezar A agarrar ella Y bueno Vamos a agarrar Estas también Y vamos a ponerlas aquí Estas son plantas Que se van a propagar Muy rápido Y pues bueno Aparte ya tengo Varios lirios Como pueden ver Que poco a poco Van a ir floreciendo Porque estamos en invierno Y de hecho En todos los pescitos Que hay Se puse esta planta Que yo creí Que no se iba a dar Porque los patos No dejaban de comérsela Pero vean ahí abajo Ahí viene Un brote Y bueno También tengo Estos camotitos Ahí va Que viene con Tuy raíz De lirios Miren nada más Ahí vienen Y miren Es que este vino Con todo Mi sustrato Pero no pasa nada Aquí tienen los nuevos brotes Y bueno Pues nos llevamos Estas A sembrar Bueno y miren Aquí tengo Todas estas plantas Voy a poner Esta Aquí Que es como que Quiero que sea Mi área De plantas Más fuerte Aquí van a crecer Colas de gato Este Esta que ni sé Cómo se llama De estas De todo Aquí vamos a poner Esta Bueno es que El sustrato Está muy firme Perdón Ni grabé Así que Ahí va Bueno y tal vez Muchos se pregunten Que por qué Estoy sembrando Plantas Que no se supone Que el estanque Ya tenía Si Tenía muchos Originalmente Pero como tengo Patos y gansos Se comían Todo 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 Se lo aburaban Así que Mejor tome la decisión De De guardarlos Tantito En lo que Sembraba más plantas Para que el estanque Tuviera un equilibrio De hecho Miren Ahí vienen Brotecitos nuevos De las que se comieron Los patos Pero el problema Es que si tenía Los patos Ahorita aquí afuera Iban a comerse Sus brotes nuevos Y por lo tanto No iba a poder Tener más plantitas De estas Aparte Tengo un proyecto De reproducción De lirios Para venta Porque la verdad Son plantas Muy difíciles De encontrar Aquí en Coahuila Donde yo soy Y pues bueno Más o menos Esto es lo que hago En un fin de semana Tranquilo La verdad No hice mucho Pero bueno Es un vlog Algo tranquilo Así que bueno Vaquero Te veo la próxima semana Estate atento Sigue el video Sígueme Dale like Y aquí te veo pronto Saludos Bacaro Y aquí te veo pronto Y aquí te veo pronto